La selección masculina de baloncesto afina su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Londres que comenzarán el próximo 27 de julio con un último partido amistoso frente al Combinado de Estados Unidos. El partido, que se disputará este martes a las diez y media de la noche en el Palau San Jordi de Barcelona, enfrentará a las que posiblemente sean las dos grandes candidatas al oro olímpico. Yo creo que todos los equipos van a ser muy duros y tenemos que salir desde el principio a sabiendas de que todas las selecciones van a querer ganar a nuestro equipo, porque también somos uno de los equipos potentes del torneo, pero sabiendas también que van a prepararse y que todo el mundo juegue a tope en una olimpiada. Los jugadores españoles afrontan esta nueva cita olímpica con mucha ilusión y con ganas de demostrar que el cartel de favorita adjudicada a España, vencedora del último Eurobasket, está plenamente justificado. Llegamos haciéndolo muy bien durante muchos años, la gente tiene muchas expectativas y la verdad es que hay muy buen equipo, pero como ya llevamos diciendo muchos días hay que ir con poco a poco. La selección acude a Londres 2012 con el mismo bloque de jugadores que disputaron el último campeonato europeo de baloncesto, con la única variación del mal de vista Sergio Rodríguez por el desionado juicio rubio. Precisamente esta continuidad en el bloque es uno de los aspectos que más destacan los jugadores como punto fuerte y el combinado nacional. Bueno, yo creo que lo más importante de este equipo es la unión, el buen ambiente que hay dentro del grupo. Son muchos años jugando juntos y eso hace que haya tan buen ambiente y que nos conozcamos tan bien y podamos plasmar ese buen ambiente luego en la pista. La selección de baloncesto masculina comenzará su participación en los Juegos Olímpicos el 29 de julio frente a China. Australia, Gran Bretaña, Rusia y Brasil serán los otros rivales de la conocida popularmente como NBA. En la segunda fase de los Juegos, una competición en la que ojalá esta vez sí pueda conquistar la medalla de oro.